Quería contarles cómo estamos trabajando en esta época de pandemia. Estamos trabajando a través de la línea 102, que es el teléfono del niño. Es nuestra línea de emergencia ante situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando un niño está en riesgo o están siendo amenazados sus derechos o han sido vulnerados, pueden dirigirse a la comisaría más cercana o llamar a la línea 102. O dirigirse a la comisaría de asuntos juveniles o a cualquier organismo fiscal o judicial y hacer la denuncia. ¿Qué pasa con los casos de abuso sexual infantil? ¿Qué pasa con los casos de abuso sexual infantil? ¿Qué pasa con los casos de abuso sexual infantil? Sobre todo, los casos que más hemos recibido durante la pandemia son los casos de abuso sexual infantil y maltratos físicos y muy pocos, por suerte, situaciones de abandono. La dirección interviene únicamente en los casos donde haya un niño menor de 18 años. Intervenimos cuando los niños están en riesgo y cuando están siendo vulnerados sus derechos. Es muy importante que el adulto pueda diferenciar que la dirección trabaja en base al interés superior del niño y no de los adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces las medidas de protección para resguardar a un niño van a estar conflictuadas con los intereses individuales de los adultos que generan muchas veces más conflictos. Pero no se trata del adulto, se trata de los derechos de los niños y qué es lo mejor para los niños. Hemos observado en este tiempo que a los adultos les cuesta mucho entender que la institución trabaja con los niños en poder escucharlos, en saber cómo están, cómo se sienten, qué quieren hacer ellos, qué piensan ellos de la situación que está pasando y qué creen que sería lo mejor para ellos y poder trabajar en función de eso y no sólo de los adultos. Entonces es importante el rol de ellos para la seguridad de los niños, de poder mirarlos, observarlos y poder detectar si hay cambios en sus comportamientos, cambios en sus juegos, cambios en la hora de dormir, en la hora de alimentarse, en su estado de ánimo, sobre todo poder generar ese espacio de confianza para que el niño pueda expresar si algo le está pasando y principalmente preservar su relato, cuidarlo, ponerlo a salvo y denunciar. Si un adulto es testigo de una situación de abuso, de maltrato y el niño está pidiendo ayuda con sus recursos y a su manera, es importante que se comunique con nosotros, con la línea 102 o ante la comisaría más cercana. Somos nosotros los adultos los que vamos a poder garantizar la seguridad de ellos y poder ponerlos a salvo.